Hola, ¿cómo estás? ¿Te asustaste? Ay, pues no estoy tan feo. ¿Y qué tal si yo te robo? Ah, mira, qué atrevido. No sé si te parece, paso por aquí y no sé si quieras ir por aquí a comer algo. Mucho gusto. Sale. Es muy guapo, ¿eh? No manches, creo que lo está escondiendo. Lo está escondiendo debajo del vestido. Entonces creo que lo entró, se va, no, no. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Se lo está llevando. Espera, espera. Oye, Alondra, 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 Alondra. Alondra. ¿No lo viste y lo dije ahí? Hey, querros de plebada, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a fingir que olvido mi joya más preciada, mi celular, mi iPhone. Vamos a ver qué pasa, si se lo llevan o no se lo llevan, yo quiero que se queden pendientes. Entonces, si le pasa algo, creo que voy a llorar por todos los contactos que tengo y todas las cosas que están ahí adentro. Secretas. No digan nada. No saben qué es, pero bueno. Vamos a ver este video. ¡Jalados! Vamos a ver si se queda con mi iPhone o no se lo queda. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me gustaste? Ay, pues no estoy tan feo. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí, mira, esperando una amiga, que ya tengo ratitos, pero no la llamo. Ah, sí. No llega. ¿Y a dónde vas a ir o qué? Pues vamos aquí a platicar un ratito. Deberían ir a un café o algo así, ¿no se les antoja, no? Sí, salía rico, ¿verdad? Sí, pero aquí la estoy. Oye, ¿eres nueva por aquí? Porque no te había visto nunca caminando aquí por el parque. Pues no, fíjate, no soy nueva, pero no salgo mucho. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué no sales mucho? Pues no sé, bueno, miedo andarse en la calle caminando y eso, pero ahorita como siempre. ¿Y qué tal si yo te robo? Mira, atrevido. Oye, bien, ¿no? Oye, pero bueno, empezamos de buena manera. Mucho gusto, Rodolfo. Mucho gusto. ¿Tu nombre? Alondra. ¿Alondra? Ay, qué bonito nombre. Bueno, como tú ya, si me dejaste sin palabras de tan hermosa que estás. Oye, ¿y estudias? Sí. ¿Qué estás estudiando? Estudio contabilidad. O sea que te gustan acá los billetes y todo ese show. Sí, pues, ¿se trata? Ya sé quién me va a sacar de pobre. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a... Soy youtuber y soy cantante. ¿En serio? ¿Te gusta el regional mexicano? Sí, me gusta mucho la música mexicana, la banda. Ah, pues son mis miedos monos. Bueno, pues ya... A ver cómo, cuando nos vamos a echar una bailada. Ah, va, me parece perfecto. ¿Y qué vas a hacer después de que veas a tu amiga o qué? Pues nada, ir en mi casa. Nada más venimos al chismo un ratito. ¿Cuánto tiempo más o menos te vas a tardar aquí con tu amiga? Como una hora, yo creo. Ah, pues... Y de hecho ya tiene cosas que hacer y nos quedamos de ver aquí un ratito. Ah, pues... Igual, bueno, ahorita voy a ir a hacer otras cosas. No sé si te parece... Paso por aquí y no sé si quieras ir por aquí a comer algo, tomar algo. No sé. Ya sé que se ve un poco atrevido, ¿no? Que llegue un desconocido y te diga, pero pues... Te vi, de hecho te estaba viendo desde hace rato. Dije, ¿sí iré o no iré? De hecho me quedé ahí parado. Dije, ¿sí iré o no iré? Dije, chingue su madre voy. Entonces, no sé si ahorita que te desocupes con tu amiga, vamos a tomar algo o no sé. ¿Te late y ya sirve que platicamos más de nosotros? Vale. ¿Sí? Sí. Igual, este... Voy a andar en un ratito más. ¿Cómo en...? ¿Qué horas son? Como en una hora y media más o menos. Ok. Sí, entonces si quieres vengo como en una hora y media y ya... Pues vemos a dónde vamos. ¿Te parece? Está bien. Órale pues. Entonces nos hablamos al rato, Alondra. Vale. Es muy guapo, ¿eh? Gracias, tú también estás preciosa. Nos vemos. Chao. Bye. Creo que ya vi mi celular. ¿Quién sabe si lo pueda desbloquear o no? ¿Será que se lo lleve? ¿O no? No manches. Creo que lo está escondiendo. Lo está escondiendo debajo del vestido. Plebe, se va a llevar mi celular y tengo toda mi información. Mis contactos. Creo que puse en riesgo mucho. Más que todo por los contactos, no el celular. Se va. No. No. Mi celular. Plebes. Mi celular. Se lo va a llevar. Creen que se lo lleve o que no se lo lleve. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Se lo está llevando. Se lo está llevando. Se lo está llevando. Oye, Alondra, 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 Alondra Creo que se me olvidó mi celular ahí ¿No lo viste? No ¿No lo viste y lo dejé ahí? ¿Cómo puede ser que no? Ahí, pues estábamos sentados allí Y se quedó, ¿no? ¿No lo agarraste tú? Pues yo no veo nada Pues eras la única que estaba ahí No ha ido para otro lado Pues te iba a marcar ¿En serio? Ahí lo dejé No, ¿cómo crees? Por ahí debe de estar Pues yo no veo nada Tal vez se te cayó donde andabas, ¿no? No, pues llegué Yo creo que lo dejé ahí, aquí estaba Creo que me di la vuelta y ahí Pero no me percaté porque pues Con tu belleza me amensé, la neta No, tú lo tenías ¿No traes en tu bolsa? No, ve, no traigo nada Traía nada más el puro celular, de hecho No, no traje nada No, tú lo tienes No, ¿verdad? Sí, tú lo traes No me lo vas a querer robar Claro, no, ¿cómo crees? Yo traigo mi teléfono No, en serio Tú traes mi celular No, de verdad Yo creo que debe de estar por ahí No, no, no ¿Puede ser posible que se haya desaparecido? Estabas tú Pues nada más he estado yo Pero cuando lo entiendo No, no entiendo ¿Qué? Bueno ¿Ya llegaste? ¿Y mi celular? ¿Por qué? Ok, voy por allá Ah, ya llegó mi amiga Espérame Ya llegó mi amiga Pero, ¿y mi celular? Ay, no sé No sé, mucha suerte Ahorita nos vemos, ¿ok? No sé Ah, qué Pero, ¿y se va a llevar mi celular? Se va a llevar Ey, Alondra Alondra Tú tienes mi celular Te están grabando Por allá está la cámara ¿Tú lo traes? Allá está la cámara Por allá está la cámara No Sí, tú lo traes Ay, te lo ibas a dar Ay, tú te lo ibas a llevar Me cae Yo me lo habías visto Te estaba jugando una broma Ay, ¿cuál broma? ¿Te pasa? Yo pensé que sí te lo ibas a llevar No, no me lo iba a llevar ¿Cómo crees? De hecho, hasta te iba a marcar Pero dije Me voy a esperar A ver qué hace Ay, ¿será no? Te lo ibas a llevar Pero bueno, está bien Lo bueno es que Que ya lo tengo Eso es lo importante Bueno, al rato te... Nos vemos, dale Cuídate, bye No, yo creo que sí se quería llevar mi celular O no sé ¿Qué opinas, Jazz? ¿Crees que se lo quería llevar? Sí, yo siento que sí se lo quería llevar Ya le dio pena cuando vio la cámara En mi mente Me quedo sin celular ¿Y qué hago? Todos mis contactos Mis cuentas Pero bueno, mi gente Creo que me arriesgué demasiado Los quiero un chingo Ya saben Vayan a suscribirse a mi canal Por aquí va a estar apareciendo mi Instagram Vayan y activen la campanita de notificaciones Suscríbanse para llevar a muchísimos seguidores Y los quiero un chorro Nos vemos en otro video Y... ¡Jalaos, plebes! ¡Gracias! 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 Gracias.